Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Bienvenidos a Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Vibra. ¡Muy bien, muy bien! Bien, hoy es miércoles, es miércoles 19 de enero y nosotros como todas las mañanas estamos felices de acompañarnos aquí en Vibra en las Mañanas y resulta que estos días hemos venido hablando de bienestar, de cómo sentirnos mejor, ayer hablamos de cómo estar mejor emocionalmente y hoy vamos con algunas recomendaciones para estar mejor físicamente. Y una de las cosas que se pueden hacer es hacer yoga o estiramientos porque la flexibilidad del cuerpo muchas veces tiene que ver con la flexibilidad de la mente, hacer una caminata, bailar o moverse de alguna manera, comer comida o tener como conciencia de la comida que nos alimente y que es saludable, descansar es importantísimo para el bienestar físico, tener una conexión sexual segura y la que nos haga sentir muchísimo bienestar, de pronto hacer algo de pilates, de pesas, algo que nos requiera como cierto esfuerzo, estar atentos a nuestro sistema nervioso y listo. Esas son algunas de las cosas que podamos hacer, obviamente hacer ejercicio para sentirnos mejor físicamente. Para días óptimos y no tan óptimos, lo mejor es escuchar Vibra en las Mañanas. Bienvenidos a este miércoles de Muy Buena Vibra, los que hasta ahora se están conectando, pasen, sigan ustedes, estamos en Vibra en las Mañanas y el programa de hoy me gusta porque hoy creo que vamos a salvar muchas vidas y les voy a decir cómo, hay una canción que me llama la atención de Karol G que es 200 copas y esta canción arranca con algo que muchos queremos hacerle a un conocido, a un amigo o a una amiga y es abrirle los ojos y decirle, ¡Arica ya! ¡Mamá! ¡Date cuenta! No, pero así parece que cada uno con su proceso, pero ¿por qué déjenla? Pero carecita, hay amigos o amigas que llevan tres años en su proceso y nos han aprendido, ¡Arica ya! Yo le dije exactamente lo mismo, un amigo se separó hace como seis meses y qué bobo, pues está pedo, entonces eso hace bobadas y todo, y yo era como, dejemos que Juan viva su proceso, pero ya estaba tan idiota que otro amigo del otro me dijo lo mismo de David, ¡Arica ya! Es que yo conozco una persona que quiero mucho, ¡Arica ya! Y lleva muchísimo tiempo, pero siglos, con una persona que, o sea, yo no entiendo por qué una persona está así con otra, o sea, entiendo que muchas personas dicen, no, porque no tiene autonomía, no, o sea... ¿Pero llevan qué carecita? No, pues digamos unos 20 años. No, no, que llevan, o sea, llevan en qué situación, mejor dicho. Están casados, él no es el que aporta económicamente, no aporta económicamente, no la trata bien, ella hace todo en la casa, trabaja, le hace todo, y es un genio del demonio, ella debe tener unos que, ya debe tener como 50 y pico, Ah, porque Natta se estaba identificando. No, de quedarse sola, yo creo. Pero, pero, pues es que, ¿se hubiera, hace cuánto lo hubiera hecho? Claro, claro. Pero no se quedó nada, pero no se cuenta, uno todavía tiene vida. Mientras se quedó con su miedo, no saben. Mientras se quedó con su miedo, pasaron 15 años. Todo el mundo le dice lo que yo le he dicho y ella, no, o sea, no lo deja sola. Llamémosla hoy y le decimos en coro la frase de David, que es... ¡Arica ya! Si el día es perfecto y va de maravilla, O si todo te recuerda a quien robó tu corazón, lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas. Atención, porque con lo que estábamos hablando hace un momento, es importante la participación de cada uno de ustedes. Atención, que es lo que queremos que ustedes compartan hoy a través de nuestro WhatsApp de Vibra con Noticas de Voz, o en el Instagram de Vibra, o en Twitter, queremos que nos cuenten cuál es esa situación que está viviendo esa amiga, amigo, familiar, conocido, suyo, que usted lo mira, la mira, y le dan ganas de decirle, ¡Arica ya! ¡Ya! No más. Sí, o sea, Maxito, porque también lo que decía Max hace un momento, me parece súper válido con lo del amigo. Hay que dejar que las personas vivan ciertas situaciones, o sea, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero también hay casos en como que a papá ya, como que algo le pasa, que uno dice, no sé, mire, yo les voy a contar otro caso para poner un ejemplo. Eso es lo que ustedes deben hacer cuando nos envíen noticas de voz o al Instagram de Vibra la Historia. Resulta que yo tengo, ya me he molado una amiga, una, bueno, sí, una amiga. Entonces resulta que ella, ella lleva, yo creo que mal contados, Maxito, unos 12, 15 años con un man, tiene un hijo, ¿listo? Resulta que yo no sé qué le pasa a este man todos los diciembres, pero el man se agarra durísimo con la vieja el 30 de diciembre. La deja pasando 31, sola como un champiñón, porque la familia viaja, entonces ella de un día para otro no puede moverse hasta donde la familia viajó. Y el man aparece el primero de enero arrepentido, consintiéndola, yo la recojo, tiene otra familia. Venga, venga, para acá, no sé, una vaina rarísima. Yo estoy, tiene otra familia, David. Le ha pasado, póngale cuidado, le ha pasado 3 diciembres seguidos. El segundo diciembre yo le dije, amiga, te va a seguir pasando. Y le volvió a pasar y yo le dije, ¡Arica ya! ¿Y este? ¿Qué pasó? Pues Maxito, este diciembre no apareció Yo creo que ya no apareció Por vergüenza Ah, no apareció ella No sé si la dejaron Engrapada Si le fue bien No, David, ya el cambió Dejó a la otra familia O ya peleas con la otra familia Para estar con ella Mándenos una nota de voz ¿A quién necesita usted sacudir? ¿Para qué reaccione? ¿Y en qué situación? A mí a veces Aprovechemos Maxito Que se fue para el baño Hay situaciones en las que me gusta Decirle a Karen ¡Arica ya! Para salir de la cama Y estar listos para cada mañana Lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas Buenos días, chicos A mí me sacó a mi marica ya Me he sentido más identificada Con eso ¿Por qué? Que es exactamente La misma historia Que pasa con Con la chica de David Me está pasando ¡Ay, no! ¡Qué triste! ¡Ay, no! Miren, para los que hasta ahora Y yo quiero que Max De un consejo Para los que hasta ahora Están conectando La historia que ella se refiere Es que hace un rato Yo decía que tengo una amiga Que algo pasa Pero siempre El 30 de diciembre Tiene un agarrón brutal Con el esposo El esposo se va Y la busca el primero de enero Y le dice ¡Ay, perdóname! Y ella pasa como un champiñón El 31 Porque realmente La familia de ella Armó viaje Y ella pues Como por no formar conflicto Ahí y todo Pues no les llega A última hora la familia Yo sé Que le pasó Durante 3 años seguidos A ella Pero Este año Ella no apareció A llorar Ni a decirme nada Entonces no sé si le pasó Y por pena No se contactó Pero Maxito ¿Qué hace? Ella debería Adelantarse Y no pasar 31 con él Antes de quedarse a garrón Muy extraño Que siempre sea La misma fecha Algo pasa ahí Sí, sí pasa Es que es el 31 Sí, muy raro eso Entonces uno le dice El tipo no debe querer a David David me dijo que usted Para días óptimos Y no tan óptimos Lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas Ya tuviste cuento con Natalie Karen Milena Pero ¿por qué juzgar? O sea, yo no lo hago Porque pues no me gusta Como invadir mi casita Pero ¿qué pasa si una persona Tiene una sexualidad En la que explora más Y explora y conoce Diferentes personas? ¿A dónde está mal? Eso no estamos diciendo ¿Qué mal? Claro Sí, sí, sí El punto es con Estar con ustedes Y si es mujer Exacto Eso, pero entonces Yo le puedo advertir a David Que Karen es de una sexualidad así Abierta y fresca Pero ¿por qué advertir? Advertir Sí Contar Nada Las mujeres también advierten No advierto Las mujeres también advierten Sí Pero es que eso ya lo sabe uno Sí ¿Cómo así? Uf, que ustedes han pasado Por toda la empresa Claro ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Es más usual Pero yo ya decidí que no voy a contar Si es del pasado Si está sucediendo durante Si David, hermano La novia suya ya pasó por Está pasando Por las manos Uy, no, pero ¿Qué se está pasando? Se la manjé Eso sí Claro, en el momento sí Ahí sí advierto Uy, David, ya faltó yo, hermano Pero sigamos, mejor señor de los números Inicie usted este conteo Top número 10 Cuando hay que advertirle Advertirle Perdón Advertirle No, no, no Es abrirle Cuando hay que abrirle los ojos a un amigo Cuando Cuando la mamá o la esposa lo está mandando mucho Eso sí Hay que hacerlo Pero es que es muy difícil Pero no es problema de ellos No, no puede que sea un buen hijo ¿Para qué relación tiene con su esposa? Pero, Nata Si es por eso Si es por eso Nos tiramos el tema Porque uno no debería entonces meterse en nada Dejar a cada uno ¿A ustedes los han mandado en una relación? ¿Han tenido una novia o una esposa O novio mandoncito? ¿Será que uno es consciente? Yo fui la novia mandona Más bien A mí me gusta que crean que mandan ¿Pero cómo es eso? Porque si yo creo que mando Maxi Pero tú me haces caso Pues en realidad yo estoy mandando No, porque yo quiero hacer lo mismo Ay, sí, claro O sea, tú haces todo lo que yo digo Pero es porque te nace No, no, no Porque me gusta Amor, quiero comer hoy cóctel de camarones Y yo pienso Estoy de acuerdo O sea, yo imagino que hay hombres también Pero cuando una mujer es mandona Es súper mandona Uy ¿Por qué no compras esto bien? Pero trae esto ¿Pero por qué te vistes así? ¿Pero por qué haces esto? Pero Es que yo creo que cuando a uno le abren esa puertita Uno se entra con todo el trasteo Uy No, a mí ya sí me la abran Yo no soy la mamá suya Para venirlo a mandar Ay, Karen Es tan rico mandar No Eso es lo que uno quiere decir Ten un hijo Cuando tú empiezas a mandar Perdiste al esposo Y te ganaste un hijo más Exacto Eso es el problema Eso quiere Esa relación no va a funcionar Pero lo vas a disfrutar No Eres mamá Y no puedes tener sexo con tu hijo Ahí ya payeces todo Exacto Mamanata Pero si tuve sexo por cuatro años con mi hijo Y pues Mamanata ¿Los cuatro años no estuvo bien? El que frena el radio en ese momento No, no Oiga Voy a llamar a Red Papá Si el día es perfecto y va de maravilla O si todo te recuerda a quien robó tu corazón Lo mejor es escuchar vibra en las mañanas Momento de hablar de la soltería, Karencita ¿Qué pasa con la soltería? Un artículo de La Vanguardia se pregunta Si es tan bueno ser soltero como parece Y además explica qué es lo que está pasando Y es que resulta que en España actualmente El 25% de los hogares son unipersonales Y se calcula que en poco tiempo será el 35% Y entonces pues eso no se daba Entonces un antropólogo explica que hay un cambio tremendo Y es que primero pues las personas poder tener salarios para pagarse sus cosas No como antes que había como una dependencia de la economía de familia Para poder vivir todos Entonces pues eso pasa Y lo otro es que pues hay un tema que antes era como la filosofía o la religión Yo que sé, el tema judío cristiano No eres nadie si no te formas, no tienes hijos, no formas una familia Y ahora pues está entendido que primero hay otras formas de progresar Por así decirlo, distintas a tener una familia Pero también hay un concepto de la individualidad Que ojo que yo he escuchado que mucha gente critica eso Como no es que ahora la gente es hedonista Solo piensa en sí mismo, en su placer y no sé qué Y no está mal A mí me parece muy bien Claro Porque cuánto tiempo nos enseñaron que la vida era sacrificio Y entonces que conté en la cruz Exacto Y salió y trofícate Mi compañera Karen Karen de la presidencia Pero entonces con respecto a lo que dice Nata Hay una preocupación Que plantea el artículo De estar sola Que tú decías que no es tan chévere Y es que de verdad Dicen que literal se han dado casos de adultos mayores Que los han encontrado Que han fallecido en sus hogares Por el olor cuatro y tres días después O sea, literalmente Y lo que dicen es que el tema Es que muchas personas solas No tienen Es distinto a una persona sola Que tenga una red de apoyo fuerte Que tenga sus amigos Que tenga todo Pero que al final Pues muchas personas también han construido familia Y muchas personas que se quedan solas Están literalmente solas Y que así para algunos Que lo llevan muy bien Está muy bien Porque se relacionan con gente Salen, conocen, tienen Tinder, no sé qué Hay otras personas que en realidad la pasan mal Y en ese sentido está sobrevalorado Porque en realidad hay mucha gente que no está sola Por decisión Sino porque Pues no se dan las cosas Para construir Pero también Otro tipo de relación Ahí con lo que dice Canisita Yo veo dos caminos Hay una cosa que Es decir Vivir solo O estar soltero No es No es lo mismo para mí El tema de soledad No, o sea Una cosa Pero yo creo que depende De la vida que tú tengas Yo en muchos días Sí me siento muy sola Claro, es que Yo vivía sola Yo vivía la pasada Muy rico O sea, la habían usado Pero si había un domingo ¿Qué otro que yo decía? Uy, el fin de semana es la muerte Si había No, no Pero es que yo creo que Influye mucho Por ejemplo La educación Y lo que Es verdad Y con lo que quiere Entonces Entonces ella se imaginó Desde la adolescencia Pues parejas Así cosas Diferente Como a Karencita Pues que ya estaba Por allá Estudiando en otra parte Que me imaginé No casarme Pero yo se he descubierto Que soy una chica De compañía Soy una chica De relación Claro Pero yo creo que Eso es aprendido Eso es aprendido Claro Pero sea como sea Lo que dice Nata Es clave Y es un súper logro Y es que la gente Normalmente No descubre Lo que quiere en su vida Ni lo dice En cambio Nata dice Yo descubrí Que la paso mejor Acompañada Que me gusta Es que en todo caso No hay que menospreciar El tema de soltero Casado Y yo lo he hecho muchas veces Entonces no hay nada En el mundo Que tenga tantas conexiones neuronales Como el contacto físico Y digamos La conexión con otra persona Nada Piense a una noche O varias Claro Eso voy yo Si contacto físico No está literalmente relacionado Con que yo tengo que estar casado O sea Eso no No tiene nada que ver Con que el contacto físico Es Tengo que estar viviendo con alguien Y eso Y eso Y eso me hace No Pero depende Como lo veas tú Porque por ejemplo Yo Si viviera sola Y tuviera varias relaciones No tendría contacto de calidad Porque no No lo siento así En cambio puede que un soltero Sea más expuesto Yo tengo un amigo Que está soltero hace un tiempo Y está feliz Se la pasa en Tinder Todos los van a conocer a alguien Es más delicioso Yo igual no lo haría Porque no tendría que tener Una conexión con esa persona Y eso Depende Claro Ahí si tiene razón El compañero Max No Yo creo que todo Yo creo que todo se Como lo aprendió uno Como aprendió uno Sobre la soledad Sobre el matrimonio Y sobre eso Lo que dijo David Yo creo Karencita Que todo se aprende Entonces Claro Pero ustedes están diciendo Que lo que está bien O sea Lo que debería ser Es que uno no se sienta solo Y tenga relaciones casuales Y eso funciona para ustedes Pero para personas como Karen y yo No Karencita no sabe ¡Ay! ¡Vale! 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 A propósito de lo que estábamos hablando Hace un momento de la soltería Queremos que ustedes en el Twitter de Vibra En Vibra.co Respondan la siguiente encuesta ¿Crees que en la vida es mucho mejor Estar soltero o soltera Que en una relación? Hasta el momento les voy a decir los resultados parciales El 73% dice que es mejor ¡Solito! ¿De verdad? ¡Solito! ¿En serio? Pero acuérdense cuando en estado de novio Pero es que la mejor situación es justamente el punto medio Entre cuando uno está solo y empieza una relación Es decir, cuando está saliendo O sea, cuando todavía es amigo, ¿ovio? Sí, aunque uno soltero puede tener más momentos de esos que casado Bueno, sí, soltero está bien ¡Ay, qué dilema! Soltero o en una relación ¡Voten ya, por favor! Mientras que Karencita nos ayuda también a entender el siguiente misterio Karencita, ¿será uno la persona a la que le deben decir ¡Ariga ya! Eres la amiga que tiene que darse cuenta Tienes que decir sí si todas estas cosas te han pasado ¿Has tenido alguna pareja sentimental que no es buena para ti? Sí, sí, un par ¿Un par? ¿Cuántas han tenido ustedes que no han sido buenas? Yo solo una y era muy chiquis y muy inmensa Dos Yo creo que una Sí ¿Una? ¿Pero qué están preguntando? ¡Ay, María! ¡Ariga ya! ¿Ha tenido una pareja sentimental que no era buena para ti? Ah, es que hubo otra después ¡Responda! No ¡Responda, Max! No, no, no ¿No ha tenido nunca una pareja que no ha sido buena para ti? Sí ¡Uy, qué madurez! ¡Uy, tan lindo, Max! ¡Uy, no! ¡En serio, sí! ¡En serio, sí! ¡Guerrerito de Dios! Bueno, me ha ido bien En retrospectiva Uy, esta me parece muy dura En retrospectiva ¿Ninguna de tus parejas sentimentales ha sido buena para ti? No, sí ¿Cómo, cómo? En retrospectiva ¿Ninguna de tus parejas sentimentales ha sido buena para ti? ¡Qué triste! Hay gente que le pasa eso Que le ha ido mal Una, dos, tres Y así sucesivamente Todas malas Todas malas No, no No, ahí se hablaría mal No, tampoco Del poder de elección de uno Estaría mintiendo ¿Has tenido una relación con alguien que te minimizaba? O sea, que te hacía una menos persona Sí ¡Ay, qué horrible! No, yo creo que Sí Yo creo que, bueno, no sé si es lo mismo Nos maximizamos los dos ¡Ay, ya, lo perfecto! ¡Ay, quieto! ¡Quieto! ¿Quién lo oye? ¿Has tenido una relación con alguien? Uy, esto me parece heavy Que te decían mentiras todo el tiempo Sí No, no que yo sepa Sí Como a mí no me importa, no sé Todas han sido sinceras Eso me pasa No me importa Eso me pasa a mí, la verdad Puede que sí, pero no me enteré Y lo mismo digo en esta siguiente pregunta Era obvio que tu pareja te ponía el cuerno Pero aún así no lo creías Puede que sí, pero no me enteré Pues en mi caso Ni me quiero enterar ¿Qué, pollo? No, no, que en mi caso Yo no puedo responder sí, sí o sí, no Porque si lo hizo Pues era una maestra Porque nunca Nunca te enteraste No tengo Pues no tengo Bueno, pero porque tampoco buscaste Si yo no hubiera buscado No me hubiera enterado ¡Ah! Ah, pues estaría así De buena onda como nosotros O sea, que lo que pasa Es que puede que Nata, Max y yo Estemos en la misma situación Pero Nata se ha enterado Y nosotros no Con lo cual Nata lo ha sufrido Y nosotros estamos felices Míranos Nata Únete a este club De la tranquilidad Exacto De lo mejor Lo que quieras Y no me importa Feliz o engañada Ay no, esto es muy importante Ay no Como no me ha preguntado No, pero ya volvemos Para salir de la cama Y estar listos Para cada mañana Lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas A mí me encanta Esta sección Porque nos damos cuenta Algunas veces Como Algunas creencias Conceptos U opiniones Cambian Sobre todo De generación En generación Por eso Hemos buscado Tres generaciones Hemos buscado Unos Digamos que Ya son Bien adultos 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 Otros que pueden ser Adultos contemporáneos Y otros que van más Hacia la línea Centennial Porque es que Los adultos contemporáneos Terminan siendo Millennial Centennial Y les preguntamos Sobre el tema De El matrimonio ¿Cómo? El matrimonio A ver Que piensan Estas tres generaciones Sobre El matrimonio ¿Qué opinas Del matrimonio? ¿Crees en él? Sí creo en el matrimonio Creo que es la base De la familia Y cuando me casé Esperaba que fuera Para toda la vida Pero no fue así Con el tiempo Eso ha sido muy Devaluado El matrimonio Ha sido muy devaluado Y ahora la gente Simplemente va y vive Sin necesidad de casarse Y hay familias Que se mantienen Y perduran Por mucho tiempo Sin necesidad Del matrimonio Pero para los que Creen en él O continúan creyendo en él Pues Sí es importante ¿Qué opino yo El matrimonio Que es un sacramento Por el cual Dos personas Deciden afirmar Su unión Obviamente Yo estoy hablando Desde el matrimonio Católico Donde quieren reafirmar Ante Dios Pues Su unión ¿Que se creó en él? Sí Sí creo en él Porque eso hace parte De mis Eso hace parte De mi cultura Y mis creencias Con lo que me he formado Y a pesar de todo Lo que uno Logra aprender En otras situaciones De la vida Yo sí sigo creyendo En el matrimonio Y en lo que Este tiene que ver Como sacramento En la vida En las vidas De unas personas Bueno Mi opinión Acerca del matrimonio Tradicional No es muy positiva Siento que La religión Y la sociedad Quieren imponer Que sea una unión Para toda la vida Que sea basado En valores Y principios Que muchas veces No están alineados Con los valores Y con las libertades Que uno puede tener Como individuo Entonces se permite Toda clase de tratos Que muchas veces Pueden llegar a ser Violentos Negativos Que pueden Sobrepasar Los límites Que una persona Tiene Sí creo Que hay otros Tipos De uniones De compromisos De acuerdos De rituales En los que dos Personas Se pueden Unir Y pueden entender Que ese compromiso Puede funcionar Para toda la vida O que en algún momento Puede tener fin Y eso también Va a estar bien Me parece muy respetable Todas las opiniones Pero yo pienso Que el matrimonio Como institución Y como está concebido Es bullshit Es una institución Que es No O sea Es muy negativa Para la sociedad Es una institución Es una institución Que fue creada Como un sistema Patriarcal Que funcionaba Como sistema De control Para que Muchos hombres Pudieran hacer Muchísimas cosas Y muchas mujeres Fueran digamos Víctimas De todo ese tema De tener que estar En la casa De cumplir Con las responsabilidades De una cantidad De cosas Mientras los hombres Seguían su vida Como si nada Y que con el paso Del tiempo Se convirtió En un tema De un compromiso Que es para toda la vida Cuando tú no sabes Cómo cambia tu vida Cómo cambian tus sentimientos Si estás feliz O no con una persona Infortunadamente Ese tema De que es que Es que es católico Es que es una religión Es que es para siempre Es que firmamos Un compromiso Hace que una cantidad De personas Pedaleen y pedaleen En una vida infeliz Simplemente por la Institución del matrimonio Cómo voy a firmar Yo hoy Con alguien Que voy a estar Con esa persona El resto de la vida Si no sé hasta cuándo Voy a ser feliz Con esa persona Es que es un sinsentido Es un sinsentido Para mí De verdad Después de esta canción Veamos Con otra duda Sobre el matrimonio Que no se separa Claro pero puedo explicar Por qué Que no les interesa Pero el día Que no esté feliz Me separo Pero hay muchas mujeres Que no lo pueden hacer Porque están dentro Del marco de la institución Claro Y no se importa Lo que digan los demás El día va tomando su rumbo Y te vas montando al mundo Con vibra en las mañanas ¿Qué piensan Del matrimonio? ¿Qué opinan Del matrimonio? Hay otra duda Que tenemos Para estas tres generaciones Sobre el matrimonio Escúchenos ¿Qué consideras Que debe tener La persona Con la que decidió No casarse? Lo primero Es amar a esa persona Estar seguro De que esa persona Es con la que quiere Pasar el resto de su vida Y crear una familia Lamentablemente La convivencia Es muy difícil En ella Se conocen Los defectos Las virtudes Si llega a haber Infidelidad Si llega a haber Maltrato Intrafamiliar Todo ese tipo de cosas Hacen que Los matrimonios Se acaben O las relaciones Se acaben Como hay otros Que Lo que son de novios Son de esposos Y Y Y son matrimonios Eternos Que duran hasta la muerte Prácticamente Pero básicamente Amor Respeto Y confianza Es lo importante ¿Qué consideras Que debe tener La persona Con la que Se decide casarse? Pues digamos Que hablándolo Desde el punto católico Pues por lo menos Que crean Dios Crean Dios Y crean Pues en el sacramento Y después De todas maneras El tema Cultural También sería muy bueno A veces Pequeñas cosas Pueden hacer la diferencia Entonces Creería yo O para mí Ese es Un buen punto A tener en cuenta Para esa persona Para mí Debe ser una persona Muy abierta Al diálogo A la comunicación Que se permita Ser vulnerable Que tenga interés Y curiosidad Por su crecimiento Personal Espiritual Profesional Que se cuestione Muchos aspectos De su vida Y muchos aspectos De lo que nos rodea Básicamente Esas cosas Que le aporte A uno Como persona Un montón Y que esté dispuesto A asumir Los acuerdos Y los compromisos Que se establezcan Desde un momento Con lo que decía Acá Necesitaste un momento Y escuchando esto Yo siento que Mucha gente Hoy cuestiona el matrimonio Pero aún Los que Se han ido Por otra línea Yo digo que Siguen siendo Criticados Y cuestionados Y son personas Que tomaron Otra decisión De relación No sé Lo que antes decían Uy Ustedes llevan Siete años De novios Y uno dice Pero es que Su elección No es el matrimonio Pueden ser novios Por siempre Claro Su elección No es el matrimonio No es esa opción Pero la gente sigue como Uy no Mejor sepárense No pues Si es su forma De vivir una relación De hecho sale más barato Y más práctico A los siete años Uno decir Se acabó esto Que irse a vivir Y a los siete años Se acabó esto Es que es increíble Como lo reza El filósofo Rick Arenas Cuando el amor Se acaba Es mejor cambiarlo En vez de repararlo Claro Pero a mí Sí me parece chévere Irse a vivir con alguien Sin haberse casado Porque el punto Que dice Pollito Es como ser novios De lejos Uy yo creo que ya Hay un punto En donde uno quiere unir Y construir Como no sé Como algo Desde la misma casita Pero mira Nata Que es tu mentalidad Si párate Si por ser Y vivir con alguien Y construir algo Claro que es lo que pasa Que yo digo Es súper válido Lo que dice Nata Pero también es respetable El que dice No yo quiero construir solito Bacano el tema de novios Y si me canse Pues cada uno Como dice Max Cada uno por su lado Y vuelve y empieza A mí me parece chévere Uno quedarse Junto de vez en cuando Un fin de semana O sea Un sábado Un sábado Un sábado Un sábado Súper válido Claro Lo que pasa es que Lo que me parece básico Es que cada uno Lo haga a su medida Y es como Eso los procesos Hemos aprendido Que es como Sí Como todo eso Que hacen verlo Como tan grande Como la institución A mí lo que no me gusta Es que puede que para unos Funcione para toda la vida Y sea perfecto Puede que para otros no Entonces yo sí siento Que sobre todo Nuestra generación Terminó haciendo muchas cosas Porque era lo que había Que hacer Yo por ejemplo Cuando me casé Yo me casé Por la iglesia y todo Yo no había estudiado historia No tenía ni idea Del origen del matrimonio No tenía ni idea Del origen De las religiones Y ahí fue como Como una vaca Pues perdón Con todo respeto Porque era como Lo que tocaba Así claro Ya conocí a alguien Que amo Me toca casarme Hoy en día Que ya entiendo todo Digo Lo haría diferente O sea Seguramente estaría Viviendo igual y todo Pero lo haría Con No ahí como Venga y para toda la vida Y jure Y póngame un anillo Y venga y lo amarro Y no No Ya venimos con La tercera pregunta Que le hicimos A estas tres generaciones Sobre el matrimonio En la vida Las grandes decisiones No son fáciles Pero hay que tomarlas Este es el dilema del día En Vibra Aunque no parezca En Vibra en las mañanas No dejamos nada A medias Por eso Retomamos Un punto Importante De debate Que estábamos hablando Ayer en Vibra Que creo que surgió Del top Pero que a la final Ninguno se comprometió Como que opinamos Pero no nos comprometimos Sobre todo este señor Milford Para que se comprometa Exacto Por eso El dilema de hoy Para quedar claros Es así Ustedes prefieren Mucho pelo O cero pelo No estamos hablando De la cabeza De arriba Mucho pelo ¿De qué está hablando? Maxi Te estamos hablando De la discusión Que teníamos ayer Voy a quedar como un zapato Yo porque De mucho pelo abajo Sí, yo también Karen Vamos a quedar como un zapato Nata y yo Porque ayer Definimos a muerte Que el pelo protege Que es una cosa cultural Y todo O sea, de hecho Yo voy a confesar algo Yo soy súper visual Entonces cuando escuché Ayer hablar A Nata y a Karen Yo me las imaginaba En la cel Es que tocaría ¿Qué le pasa? Imaginarnos Desnudas Respétenos Cambiar el dilema ¿Mucho pelo O cero pelo Pero con infección? Ay no, Nata A Nata no Así lo haría ¿Por si el pelo protege? Estoy de acuerdo Con mi compañera Nata También hay casos peludos Pero cochinos Habemos por ejemplo De la barba Eso Es el dilema Pelo con piojos O calma con infección Sí, no Qué buena Te voy a dar Nada es tan conveniente No, no, no Mucho pelo O poco pelo Allá abajo Vote ya Si no sabe No vote No, no sé qué Y no votaron ¿Por qué no dejaron votar? Calma Calma Aquí estamos Conectados con Vibra en las mañanas No olviden Que todos Los lunes Martes Miércoles Y jueves Se abre La cabina Del drama Con Jorge Lozano H Y antes Mientras nos preparamos Para la cabina Del drama De hoy A las 12 del mediodía En Vibra Escuchemos ¿Qué pasó ayer? Siempre nos queda Un aprendizaje De la cabina Del drama A ver A nuestros ojos No hemos hecho Nada malo Pero a los ojos De la pareja A veces No hemos hecho Nada bien Desde tu forma De comer Tu forma De hablar Tus hábitos Tu forma De respirar A veces A veces Ves a tu pareja Quejándose No respires No respires Así Y dices Mamacita ¿Qué quieres que haga? Que me muera ¿O qué? ¿No sabes por qué? Uy ¿Qué es? Cuando entre las parejas Se cogen Esa bronca De esos detalles Esa es la palabra Lo que dice Nata Dos detalles que son O sea Que se pierda la admiración Es un detalle grave En pareja Y el otro es ese Que la persona Lo vea como con fastidio Como con menosprecio Esas dos cosas Ya hay que terminar Sí Ahí ya no hacen Es que acabé de resumir Karencita Me deprimió La masticada Es que sí Cuando uno empieza a ver Esas cosas Es porque baja Ya no hace casi el amor Bajo el amor Bajo el amor Bajo el amor Masticas de feo Y se ve mucho Siempre ha masticado así Qué bobada Yo he escuchado manes Miren He escuchado manes Y mujeres Que dicen Ay A mí lo que me gusta De ella o de él Es que es para las que sea Y uno baja bueno Y al año Lo que dice Karen Uy no es que Este es Lo que antes lo veía Como un guerrero Ahora lo ve Mañé Explíqueme eso Pero uno que debería hacer A mí me parece que uno debería Primero Ver como las cosas positivas De la persona La mayor cantidad de tiempo posible Porque Porque con el paso del tiempo Uno ve lo malo Esa es una opción Pero la otra opción Ayer hablaba con mi papá Porque O sea estaba hablando yo Con un amigo de él Y el amigo estaba Súper feliz Súper feliz O sea ya pues Es un poquito menor Que mi papá Pero después de la generación De mi papá Y le digo yo Pa Y este señor ¿Qué era? ¿Se qué? Y me dice No se acaba de casar Por quinta vez Y está súper feliz Entonces espérenme ¿Se acuerdan que yo les dije Que hay un nuevo término Que se llama La monogamia sucesiva Que consiste en no pensar En estar con una persona Toda la vida Sino mientras estás bien Con esa persona Y después con otra Y con otra No saben lo feliz Que estaba el señor Les pregunto ¿Uno qué debe hacer Con la persona que está Siempre intentar ver lo bueno Intentar prolongar la relación Lo más que pueda? ¿O cuando uno ya verá Masticada decir No chao Y me voy para otra relación? Yo tengo una teoría Mi teoría es Puede tener uno En la relación Curvas En las que le fastidia algo Pero también es gadejo De uno Sí Entonces es causal Y uno va a decir Uy no Pero hay un punto En el que uno dice Como dice Karen Me aguanto esto Aunque ella no sea feliz O ya Ella por su lado Yo por mi lado Y vuelvo a empezar De ceros Y a ser feliz Yo tengo una teoría Para lo que dice David Y para resolver mi pregunta Y suena como así Súper filosófico Pero para mí Es como clave Si yo estando con esa persona Soy más O sea somos más los dos Es como una suma Que es como O sea somos mejor Versión de cada uno Hágale Pero si yo no se está convirtiendo En que estando con esa persona Es la peor versión de uno Ya pa' qué O sea es que Ah eso está bueno Ah bueno Si yo todavía brillo Hágale Eso Claro O si brillo O esa persona también Me ayuda a brillar O sea como que Eso Lo que yo no podía hacer solo Me impulsa Siga Pero si usted por ejemplo Está sufriendo Está ahí tranquilo Exacto Ábrase Esto es muy triste Pero hay personas Que menoscaban a otras Un amigo que uno veía así Bien Y de repente se organiza con alguien Y uno lo vea menos Y uno pero qué le pasó En cambio hay personas Que uno las vea más Pero la clave es Es lo de David Es que hay días Que uno amanece de malas Y tiene que separar Los días de malas Con el desamor Claro Hay días que uno amanece Hay días que yo me levanto Odiando a la humanidad Porque estoy No confunda el día Y no se separe ese día Claro Yo tengo una duda Este era el top Partido de mañana ¡Suscríbete!